La consejera de Economía y Hacienda ha presentado los datos de la contabilidad regional trimestral de Castilla y León. Un informe que revela que el PIB de la comunidad registró un crecimiento interanual del 3,4%, situando la variación intertrimestral en el 1%. Por el lado de la oferta, saben que se refiere a los sectores que conforman la economía de Castilla y León. Se produce un crecimiento del valor añadido bruto en todos los sectores, en términos interanuales, con la excepción de las ramas energéticas. En cuanto a la demanda, se ha reducido tres décimas la aportación al crecimiento del PIB, llegando a los 2,4 puntos porcentuales. Esta contabilidad tiene su reflejo en el empleo, con la creación de casi 23.500 puestos de trabajo, más que en el mismo periodo de 2015. Esto refleja un incremento interanual del 2,5%, frente al 3,8% del trimestre precedente, con aumentos en todos los sectores, excepto en los servicios de no mercado. Los servicios de no mercado saben que son fundamentalmente las administraciones públicas. La economía regional ha experimentado un crecimiento similar al del conjunto del país y muy superior al de la zona euro. Gracias. 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 Gracias.